...de La Serena, donde dos personas resultaron lesionadas por una explosión en un local de comida. El hecho habría sido provocado por la falta de mantención en las cañerías de gas. Eso fue lo que causó esta explosión en la cocina del local. Lo describieron como un temblor y un ruido ensordecedor. La tarde de este domingo, un local asociado a Johnny Rockets, ubicado en Avenida del Mar, en La Serena, tuvo un incidente que sorprendió a toda la ciudad. En cosa de segundos, se ve a estas personas cocinando. Luego, una explosión protagonizó la escena. Igual en un local cerrado, una explosión así puede haberla afectado a cualquier persona. No sé si salieron heridos, la verdad. Sería terror, ¿no? Salir corriendo. No quedaría de otra. Me imagino que fue falta de cuidados de profesionales, ya que por la explosión decido que no estaban todas las cosas certificadas, me imagino yo. La detonación causó que las cuatro personas que trabajaban allí salieran arrancando luego de lo sucedido. Equipos de emergencia acudieron al lugar a atender a los heridos, que afortunadamente solo tuvieron lesiones leves. Intentamos comunicarnos con la empresa, pero no tuvimos respuestas. La primera y única hipótesis hasta ahora apunta a una mala mantención a la cañería de gas. Esta habría estado suelta, generando una chispa, lo que finalmente causó la explosión. Contatando la existencia de una corrección irregular en la instalación interior de gas, la que originalmente había obtenido un sello verde. Tienen la obligación de obtener su sello verde, que certifica que las instalaciones interiores de gas pueden ser usadas de forma segura. Dicen aumentar a las fiscalizaciones por dicho incidente. Tanto por la situación de contingencia como por todos los locales, es parte de nuestra obligación poder revisar permanentemente todos los locales de atención de público, para que todos cuenten con sus respectivas certificaciones. Fugas de gas y posteriores explosiones que sin duda causan estragos. Sin duda ha sido la imagen del día, un accidente doméstico que continúa en investigación y que pudo haber terminado con consecuencias aún mayores. ¿Cómo se producen? ¿De qué manera prevenirlas? Primero que todo, deben existir componentes que reúnan su expansión. En la práctica, presta atención. Bueno, vamos a simular estar en un ambiente cerrado con una llama abierta o podría generar una chispa que nos va a generar una explosión. El globo simula gas acumulado en un ambiente cerrado, que al contacto con una chispa o llama abierta, generará una explosión. Hay una fuga de gas de algún combustible, que al fugarse se mezcla con el aire y forma una mezcla inflamable. Y cualquier chispa, cualquier llama abierta que pueda haber habido por el combustible, tiene que juntarse con aire y esa forma la mezcla que puede encenderse. Ahora bien, hay que hacer una distinción. Por un lado, las instalaciones interiores de gas. Por otra parte, es el gas de cilindro o balón. Según expertos, ambos pueden ser potencialmente peligrosos si no se realiza una mantención cada año. Hay que tener ojo con el comercio ambulante. De que no sea un lugar establecido, sino que un lugar donde se mueven, se mueve el local en un food truck, algo así, que pueden producirse fugas en algunas condiciones. Ahora bien, ¿qué hacer en caso de que la explosión ocurrió? Se abre puertas. Existe ventilación. Nunca se debe hacer un encendido, cierto, de un interruptor, porque eso no me va a generar a mí la explosión. El problema además se radicó en que al ser un local de comida, el olor a gas pudo ser opacado por el aroma a la comida.